Tic-tac, pensar las ideas que enternecen la emoción y extrapolan cada instante a lo soberbio. Mudo, grito, silencio, tic-tac. Paseo por un bulevar de sueños y grito, ella no está. Palabra, ausencia, me falta el hálito con el que arrepentirme y recorro el pasillo. Me duelen los pies, tic-tac, ronco. Una noche el despertador no suena, sueño suena, pienso, existo, cogito, igual a libertad. No soy libre, estoy encadenado a la cama, a la armatoste social de las limitaciones y la rutina. Flores, el olor a amargura y miel, el picor de la ironía y la metáfora, el sabor áspero de lo efímero. ¿Me quiere? ¿Acaso es bonita la palabra amor? El amor, enternece el llanto a la amargura y extrapola el tic-tac del corazón. Flores, el amor, enternece el llanto a la amargura y extrapola el tic-tac del corazón. Flores, el amor, enternece el llanto a la amargura y extrapola el tic-tac del corazón. Gracias.